El Colegio Gerardo Molina Ramírez es una institución educativa distrital creada por la resolución 2735 del 4 de junio del 2007 para desarrollar procesos educativos desde el grado jardín hasta el grado undécimo, cubriendo los niveles de educación preescolar, educación básica primaria, educación básica secundaria y educación media en la modalidad académica, que conlleva a otorgar el título de bachiller académico. En el escudo del colegio se destaca nuestro eslogan Camino a la Excelencia. Esto significa que todas y cada una de las personas que hacemos parte del colegio estamos en el camino a la excelencia, es decir, que podemos cada vez ser mejores. Hoy mejor que ayer. Hoy puedo hacer todo mejor que ayer, como estudiante, como padre, como educador, como ser humano, puedo buscar la excelencia partiendo del nivel en que actualmente me encuentro. Ese debe ser mi propósito. Gerardo Molina Ramírez fue un destacado líder social, político y educador de nuestra Colombia del siglo XX. Participó activamente en instancias de Estado como representante a la Cámara, senador y dos veces candidato a la Presidencia de la República. Fue uno de los más destacados rectores de la Universidad Nacional, la que llevó a extenderse por todo el país. También como profesor y rector de la Universidad Libre y como ensayista, escritor e historiador, dejó un gran legado educativo para nuestra nación. Desde el 9 de abril del 2010, el colegio está dirigido por el rector Jaime Forigua Duarte, licenciado en Administración Educativa, magister en Desarrollo Educativo y Social, doctor en educación, con postdoctorado en calidad educativa y coache educacional y transformacional. Lo acompaña una excelente nómina de educadores, coordinadores, orientadores escolares y personal administrativo bien empoderados y comprometidos con este proyecto educativo institucional PEI. Nuestro colegio se encuentra ubicado en la carrera 143, número 142-62, sector sur-occidental de la localidad de Suba. UPZ 71 Otibabulles, dentro del área urbanística de la ciudad de Lacafán, segundo sector de Suba y colindando con los barrios Sabana de San Carlos y Berlín. Organización institucional. Para su adecuado funcionamiento en el desarrollo del proyecto educativo institucional PEI, en el colegio prestamos nuestro servicio educativo desde el grado jardín hasta el grado undécimo, cubriendo los niveles de educación preescolar, básica primaria, básica secundaria y media. Tenemos dos jornadas, mañana y tarde. La jornada de la mañana, de 6 y 15 am a 12 y 15 pm. La jornada de la tarde, de 12 y 15 pm. El colegio cuenta con un rector para ambas jornadas, el licenciado Jaime Forigua Duarte. Una coordinadora de proyectos para las dos jornadas, la licenciada Ana Leidy López Blanco. En la jornada de la mañana se encuentra, en la coordinación académica, el licenciado Luis Fernando Garzón Fernández. Y en la coordinación de convivencia, el licenciado Edgar Balmore Rodríguez Velásquez. En la jornada de la tarde se encuentra, en la coordinación académica, la licenciada Luz Estela Esguerra Boorquez. Y en la coordinación de convivencia, el licenciado Raúl Ernesto Ramírez Murcia. Cada jornada cuenta con un equipo de docentes altamente calificado y con significativa experiencia, acompañado de tres orientadores escolares. Una educadora para el programa de inclusión y una enfermera. Además, se cuenta con una orientadora escolar encargada de la proyección social del colegio. Una educadora más de inclusión para el bachillerato en las dos jornadas y otra enfermera encargada de los estudiantes que deben movilizarse en silla de ruedas. También, se cuenta con el personal administrativo conformado por un secretario de rectoría, un secretario académico, una secretaria auxiliar, un auxiliar financiero y un bibliotecario. Al igual que personal de vigilancia, servicios generales y de comedor escolar vinculados por convenios con la Secretaría de Educación Distrital. Gobierno escolar. Conforme al decreto 1860, el colegio tiene conformado el gobierno escolar con las siguientes instancias. El consejo directivo. Como instancia directiva de participación de la comunidad educativa y de orientación académica y administrativa del establecimiento con funciones como tomar las decisiones que afecten el funcionamiento de la institución, apoyar para resolver conflictos, adoptar el PI, asumir la defensa y garantía de los derechos de toda la comunidad educativa, promover las relaciones de tipo académico, deportivo y cultural con otras instituciones, aprobar el presupuesto institucional, entre otras decisiones para el cumplimiento de los propósitos institucionales. El consejo académico. Es la instancia superior para participar en la orientación pedagógica del establecimiento, con funciones como servir de órgano consultor del consejo directivo en la revisión del PEI, estudiar el currículo y propiciar su continuo mejoramiento, organizar el plan de estudios y orientar su ejecución, participar en la evaluación institucional anual, recibir y decidir los reclamos de los alumnos sobre la evaluación educativa. El rector. Es el representante del colegio ante las autoridades educativas y es el ejecutor de las decisiones propias de su cargo, de las acordadas en las otras dos instancias del gobierno escolar. Tiene funciones en todas las áreas de gestión institucional, tanto directiva como pedagógica, administrativa y comunitaria. Otras instancias de participación y apoyo al gobierno escolar en cada jornada son el gobierno estudiantil conformado por el consejo estudiantil, el personero de los estudiantes, el contralor estudiantil y el cabildante estudiantil. El consejo de padres, el comité institucional de convivencia, las comisiones de evaluación y promoción, comités de presupuestos, mantenimiento, prevención, tienda escolar, comedor escolar y los equipos de docentes por grados, ciclos, áreas y proyectos. Germo y Messi. Germo y Messi son nuestras mascotas. Ellos son una pareja de castores, constructores por naturaleza. Permanentemente nos invitan a seguir construyendo juntos. Germo representa a todos y cada una de las personas que se toman en serio la construcción de una mejor sociedad, dando el mejor ejemplo al autoconstruirse como personas. En el mismo sentido, Messi interpreta el modelo estándar de control interno que nos lleva permanentemente a hacer todo cada vez mejor, cuidando que cada proceso académico convivencial, administrativo y directivo a cargo de cada persona sea controlado y llevado con la debida calidad humana.